Estimados amigos, buenas noches nuevamente. A medida que avanza la investigación sobre el plagio y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, este se torna cada vez más sombrío y extraño. Después de que en días recientes la procuradora de la Ciudad de México afirmara que el posible móvil del crimen era una deuda que tenía el universitario, ahora se mencionó a su exnovia como una de las presuntas implicadas en su secuestro. Este lunes se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia Capitalina busca a un estudiante de mercadotecnia de la Universidad del Pedregal que estuvo implicada en el asesinato del joven de 22 años. Yuritsi o Yuri es buscada por las autoridades al ser señalada de participar en el secuestro de Norberto Ronquillo. Se presume que Yuritsi fue quien brindó la información necesaria a los involucrados en el secuestro que ya fueron detenidos. Ella habría sido quien orquestó el secuestro para saldar la deuda que Norberto Ronquillo tenía con ella y pagar los servicios de los secuestradores. Yuritsi estudiaba mercadotecnia en la misma escuela que Norberto y sería ella a quien el joven le debía los 600 mil pesos de un sistema de ahorro o fideicomiso. La tía de Norberto confirmó que él y la joven fueron pareja sentimental durante algún tiempo. Los secuestradores de Norberto Ronquillo, ya detenidos, han asegurado que no conocían a su víctima, por lo que respaldan la teoría de que simplemente habrían prestado un servicio a un tercero, en este caso a Yuritsi. Las autoridades la identificaron como Yuritsi, aunque en la universidad era conocida simplemente como Yuri y al parecer el pasado fin de semana abandonó su casa, cerró sus redes sociales y apagó su teléfono celular. Actualmente no se tiene rastro de ella. De momento hay cuatro detenidos en el caso y se ha aclarado que ninguno es familiar de Norberto Ronquillo. Las autoridades del caso también han revelado que emitieron una orden de búsqueda por la propietaria de la Casa de Seguridad de la Alcaldía de Xochimilco, donde Norberto Ronquillo pasó sus últimos días y fue asesinado. Además hay dos personas más que son buscadas por las autoridades, uno de ellos sería presuntamente el sujeto que llamó a los familiares de Norberto para exigir 5 millones de pesos por su liberación, también a una mujer identificada como Elvira, quien había participado activamente en el plagio del estudiante de mercadotecnia por ser parte del grupo de secuestradores. Las autoridades revelaron que las investigaciones apuntan a que no se tenía planeado asesinar a Norberto Ronquillo, sino simplemente cobrar el rescate, pero algo ocurrió y uno de los secuestradores, Fernando Becerra, el lagarto, lo estranguló hasta arrancarle la vida. Este sujeto, el lagarto, ha estado siete veces en prisión, según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, fue internado por vez primera en el año 2000 y desde entonces ha estado entrando y saliendo de la cárcel. Todas fueron por delitos contra la salud o robos hasta que las actividades delictivas del lagarto escalaron hacia el secuestro. La información sobre Yuri surgió después de que fuera detenido el chofer del Uber en el que fue el plagiado, el estudiante Norberto Ronquillo, el hombre identificado como Oscar o el oso, reveló que conocía a la joven y detalló que Ronquillo tenía una deuda con ella, aunque no explicó el motivo ni aportó más detalles sobre el tema. Las autoridades creen que por ese motivo la joven dio información de Norberto a José Emanuel Puebla León, alias el OVNI o el Puebla, quien era su vecino en la unidad habitacional CTM Culoacán, en la alcaldía de Coyoacán. El hombre calvo aseguraba estudiar la carrera de derecho en la UNAM y ser chofer de Easy Taxi, pero en realidad estaba vinculado con el cártel de la Unión Tepito y su verdadera función era la de vigilar los bares al sur de la capital, en los que la organización había decidido extorsionar a sus dueños. Fue el quien personalmente cobró el pago de su rescate. Norberto Ronquillo fue privado de su libertad cuando salía de la Universidad del Pedregal y aunque sus tíos pagaron medio millón de pesos y dieron joyas, el joven fue asesinado. Días después la policía localizó su cadáver en una zona boscosa de la alcaldía de Xochimilco.